Hacer vimos todo lo que era, más que nada, rectas en R2. ¿Estamos? Vimos rectas en R2 y no vimos nada de rectas en R3. Acá ustedes tienen, además de los ejercicios en la guía, que se los voy a indicar por autogestión, tienen un ejercicio de rectas para poder trabajar ustedes ya ahora mismo. O sea, apenas termine esta clase, ustedes ya enseguida pueden empezar a trabajar con estos tipos de ejercicios. Este es un ejercicio que se tomó en un parcial. Fíjense que involucra todos los tipos de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, punto de intersección y demás. Nosotros llegamos a hacer hasta ver sistemas de ecuaciones para ver punto de intersección entre las rectas. Todo esto para rectas en R2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a avanzar hacia la recta en R3. Para hablar de la recta en R3, no puedo no nombrarles, que por eso ustedes han visto hoy en la parte teórica, pero para hablar o definir a la recta en R3 en el espacio, yo tengo que hacer consideración de los planos. No sé si ustedes se acuerdan cuando veíamos los vectores en el espacio, que no me acuerdo si este curso se lo comenté así o no, pero por ejemplo, si ustedes consideraran una de las paredes del cuarto en la que ustedes se encuentran ahora y el piso o suelo de su habitación, eso constituye los planos, porque esta podría ser la pared y este podría ser el piso o el suelo. ¿Bien? ¿Y qué se va a formar entre los dos planos? ¿Qué van a encontrar ustedes acá? Entre los dos planos. ¿Qué pueden observar? ¿Qué piensan? ¿Qué será esto? Esto es una recta. Esta recta es la recta en el espacio, es la recta en R3. Recuerden, siempre una recta en R3 queda definida por la intersección que hay entre sus planos. ¿Estamos? Esa es pregunta del examen teórico. Una recta en R3 siempre queda definida por la intersección entre dos planos coordenados. Esto es una recta en R3, esto es otra recta en R3 y esto es otra recta en R3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. ¿Qué vamos a decir ahora? Ahora, si tenemos que hablar de la recta en R3 y decimos que surge a partir de la intersección entre dos planos, tengo que ver cuál es la ecuación del plano. Quiero que me digan cuál era la ecuación general de la recta en R2. ¿Cómo era la ecuación general de la recta en R2? ¿Cómo será la ecuación general de la recta en R2? Muy bien. AX más BI más C igual a cero. Perfecto. En donde A y B, ¿qué representaban? A y B representaban las componentes de quién? A ver si se acuerdan. ¿Qué eran A y B? A y B representan las componentes muy bien, del vector normal al plano en el que se encuentra esa recta. Fíjense qué vamos a hacer ahora. A esa ecuación general, que ustedes conocían, AX más BI más C igual a cero, vamos a adicionarle una variable nueva. ¿Por qué? Porque estamos en el espacio. Fíjense que ahora vamos a decir AX más BI más CZ más D igual a cero. Estamos agregando una variable nueva, la variable Z. Y esta ecuación que yo estoy considerando acá, AX más BI más CZ más D igual a cero, no es la ecuación general de la recta en R3. Cuidado con eso. Esta ecuación que yo tengo acá, es la ecuación general del plano. ¿Bien? Entonces, para que se mentalicen lo que estamos diciendo. Nosotros dijimos antes, ecuación general de la recta en R2, ahora estamos diciendo ecuación general del plano. Y al igual que antes, ¿qué piensan ustedes que va a llegar a ser A, B y C? ¿Qué piensan que puede llegar a ser A, B y C? ¿Qué les parece que sea A, B y C? Muy bien. A, B y C van a ser las componentes del vector normal al plano. Exactamente. Entonces, cuando estamos en R2, vamos a hablar de la ecuación general de la recta en R2, AX más BI más C igual a cero. Cuando vayamos a R3, la ecuación general va a ser del plano. Esa ecuación general del plano va a ser AX más BI más CZ, más D igual a cero. Esa es la ecuación general del plano, en donde puedo leer las componentes del vector normal del plano. Pero entonces, ¿Cómo definimos a la recta en R3? Si ahora decimos que no podemos hablar de ecuación general de la recta en R3. Una recta en R3, ¿Cómo habíamos hecho que se componía o cómo habíamos hecho que se definía? ¿A partir de qué cosa? De la intersección de un plano y del otro plano. Si yo hablo de intersección, muy bien Felipe, si yo hablo de intersección de planos, tendré que hablar de un sistema de ecuaciones. Pero que acuérdense que los sistemas de ecuaciones los utilizamos para encontrar intersecciones. ¿Se acuerdan de eso? Intersección de dos rectas, como vimos antes. Si yo ahora hablo de intersección de dos planos, voy a tener que considerar un sistema de ecuaciones. ¿Y qué ecuaciones deberé considerar? Tendré que considerar la ecuación del plano 1 y la ecuación del plano 2. ¿Cómo se ve la ecuación del plano 1? Y bueno, ahí sí tendré la ecuación general del plano 1. ¿Cómo se ve la ecuación del plano 2? Acá tendré la ecuación general del plano 2. Estas dos ecuaciones generales de los planos van a un sistema de ecuaciones. ¿Y qué les parece que voy a encontrar cuando yo resuelva este sistema de ecuaciones? ¿Qué les parece que voy a encontrar cuando yo resuelva este sistema de ecuaciones? Voy a encontrar de algún modo la recta intersección. ¿Por qué? A ver, vamos a repetir un concepto. Cuando hacíamos sistemas de ecuaciones, cuando hacíamos sistemas de ecuaciones entre dos rectas, ¿qué encontraba? ¿Por qué? Mejor dicho, ¿qué hacíamos cuando encontramos sistemas de ecuaciones de dos rectas? El punto de intersección. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando hagamos sistemas de ecuaciones entre dos planos? ¿Qué vamos a encontrar? Sistema de ecuaciones entre dos planos. ¿Qué les parece? Muy bien. La recta intersección. Exactamente. Muy bien. Excelente. Entonces, si yo tengo sistemas de ecuaciones de dos rectas, encuentro el punto de intersección. Si tengo sistemas de ecuaciones de dos planos, encuentro la recta intersección. ¿Está claro? ¿Qué ecuaciones de los planos voy a utilizar cuando haga el sistema de ecuaciones? ¿Qué encontraré cuando arme el sistema de ecuaciones? Voy a encontrar la recta intersección y las ecuaciones que voy a utilizar van a ser las ecuaciones de los planos. Esta va a ser la ecuación del plano 1 y esta va a ser la ecuación del plano 2. ¿Cómo van a ser esas ecuaciones? Las ecuaciones generales del plano. Entonces, pregunte al examen teórico. En R3, ¿cómo queda definida una recta? ¿Qué responderían ustedes? En R3, ¿cómo queda definida una recta? ¿Tiene ecuación general? No, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a decir? que queda definida por la intersección de esos planos. Perfecto. ¿Y qué datos necesito conocer de esos dos planos? ¿Qué datos necesito conocer de esos dos planos? Necesito conocer las componentes de su vector normal, es decir, necesito conocer las ecuaciones, muy bien, generales de ambos planos. ¿Para qué? Para poder armar un sistema de ecuaciones. Lo vamos a ver directamente con un ejercicio. ¿Bien? Lo vamos a ver directamente con un ejercicio para que ustedes se ubiquen. Fíjense lo que dice el ejercicio. Hallar la ecuación paramétrica vectorial de la recta definida por, y fíjense lo que dice, sistema de ecuaciones, y tengo plano 1, y tengo plano 2. Si ustedes lo ven en este esquema, ¿qué sería? Plano 1, con su ecuación general, plano 2, con su ecuación general, tengo un sistema de ecuaciones, cuando yo resuelvo este sistema de ecuaciones, que voy a encontrar la intersección entre los dos planos. ¿Qué es la intersección entre los dos planos? La recta en R3, que ustedes ven acá remarcada en rojo. Si yo resuelvo este sistema de ecuaciones, voy a encontrar la recta en R3 remarcada en rojo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Perfecto. Hasta ahí estábamos entonces con el concepto. Acá me preguntan si son perpendiculares los planos entre sí. Todavía, Sabrina, no lo sabemos y no es necesario hasta ahora esa información. Porque sean perpendiculares o no sean perpendiculares, simplemente sean planos que se corten, siempre van a tener una recta de intersección. Después vamos a ver más adelante que podríamos llegar a ver si los planos son o no son perpendiculares cuando analicemos sus ecuaciones generales. Hasta ahora, por el momento, no nos interesa, pero lo único que queremos saber es la recta. Entonces, ¿qué tipo es? Volviendo ahora las raíces, podríamos ver entonces que todo el ejercicio entonces consiste en resolver un sistema de ecuaciones. ¿Qué tipo de sistema de ecuaciones tengo acá? ¿Qué tipo de sistema es? Uno que tiene es homogéneo, muy bien, ¿y qué más? ¿Cuántas variables tiene? ¿Cuántas ecuaciones tiene? ¿Cuántas variables tiene? ¿Cuántas ecuaciones? Tiene dos ecuaciones y tres variables. Perfecto. Es una matriz rectangular. Excelente. Entonces, ¿qué debía definir yo de antemano cuando teníamos sistemas de ecuaciones de este tipo? ¿Qué debía definir yo de antemano cuando teníamos ecuaciones de este tipo? ¿Se acuerdan? Muy bien, una variable independiente. Exactos. Muy bien, una variable independiente. ¿Alguien se acuerda cómo veíamos cuántas variables independientes había para sistemas de ecuaciones a partir de matrices rectangulares? ¿Alguien se acuerda qué hacíamos ahí? Para matrices rectangulares. No, no, había una realidad práctica mucho más rápida. Perfecto, esa es la respuesta. Excelente. Número de variables menos el número de ecuaciones. ¿Cuántas variables tengo acá? Me dijeron 3. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 2. 3 menos 2, una variable independiente. Perfecto. ¿Cuál va a ser esa variable independiente? Z. Muy bien, Z va a ser mi variable independiente. Si Z va a ser mi variable independiente, ¿cuáles van a ser las variables dependientes? ¿Cuál les parece que van a ser las variables dependientes? X e Y. Excelente. X va a depender de Z e Y va a depender de Z. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Y en dónde debía poder leer toda esa información? Que X depende de Z e Y depende de Z. ¿En dónde debía poder leer toda esa información? Muy bien, en las filas que queden en la matriz reducida por filas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente hay que comenzar a armar la matriz principal y ampliada y comenzar a reducir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjense. 2 menos 1, 1. 6. Lo escribo como menos 6. 1, 3 y 2. 1, 3 y 2. 7. Lo escribo como menos 7. Y hay que empezar a hacer reducido por filas. Esto lo vamos a ver rápidamente porque ustedes ya saben cómo reducir por filas, pero vamos a ver algunos conceptos nada más. Por ejemplo, ¿qué hice yo acá? Invertí filas para tener acá mi primer elemento conductor. Después al 2 lo convertí en 0 aplicando esa operación elemental. Después al menos 7 lo convertí en 1 para tener mi segundo elemento conductor. Y después al 3 lo convertí en 0 aplicando esa operación elemental. ¿Puedo encontrar un tercer elemento conductor? No, muy bien. Entonces, ¿esta es la reducida por filas? ¿Será esta la reducida por filas? Muy bien, perfecto. Esa va a ser mi matriz reducida por filas. Perfecto. Ahora yo les pregunto. Nosotros habíamos dicho que X tiene que depender de Z y que Y tiene que depender de Z. ¿Eso ustedes lo pueden leer acá en esta matriz reducida por filas que está acá? ¿Me pueden leer a eso? Muy bien, perfecto. A ver, ¿alguien se anima a decirme qué dice la primera fila? ¿Qué dice la primera fila? Me dice que X más 0Y más 5 séptimos de Z es igual a menos 25 séptimos. Muy bien, excelente, Manuel, Dante, Felipe, excelente. Muy bien, una X más 0Y más 5 séptimos de Z es igual a menos 25 séptimos. Muy bien, Consuelo. ¿Qué hacemos entonces? Hay que despejar X. Despejo X para que me quede menos 5 séptimos de Z menos 25 séptimos. ¿Y qué estoy leyendo acá? Estoy leyendo la dependencia de X con Z. Perfecto. ¿Qué va a pasar con la segunda fila? Va a pasar exactamente lo mismo. Va a decir 0X más 1Y más 3 séptimos de Z igual a menos 8 séptimos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a despejar Y para que me quede dependiendo de Z. ¿Qué voy a escribir entonces? La solución general. ¿Qué era la solución general de lo que vimos siempre? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Z? X vale esta expresión algebraica. Y vale esta expresión algebraica. ¿Y Z cuánto dijimos que valía? ¿Cuándo dijimos que valía Z? Muy bien. Z vale Z. Perfecto. Que es mi variable independiente. ¿Se entiende? Todo lo que estamos hablando es repaso de sistemas de ecuaciones de antes. ¿Qué podíamos hacer después? Sacábamos a Z como factor común. Dejábamos la columna con los términos independientes. Los términos mejor dicho que acompañan a Z. Y después había otra columna con los términos independientes. ¿Cómo se llamaba esto? Solución general. ¿Y qué más podríamos decir de este tipo de sistemas? ¿Cuántas soluciones posibles iba a haber? ¿Cuántas soluciones posibles iba a haber? Muy bien. Iba a haber infinitas soluciones. Perfecto. ¿Qué serán esas infinitas soluciones? Si lo vemos en el gráfico. Nosotros dijimos que resolver el sistema era encontrar la recta. Y ahora estamos diciendo que hay infinitas soluciones. ¿Qué serán esas infinitas soluciones? Muy bien. Esas infinitas soluciones son todos los puntos contenidos en la recta. Perfecto. Nosotros dijimos que resolver el sistema de ecuaciones es encontrar en la recta. Cuando resolvemos el sistema de ecuaciones vemos que hay infinitas soluciones. ¿De dónde surgen esas infinitas soluciones? Y los infinitos valores que puede asumir Z. ¿Estamos? Esas infinitas soluciones son los distintos o infinitos puntos contenidos en R. Ustedes recuerden que esos puntos infinitos contenidos en R le pertenecen tanto a un plano como al otro plano. Por eso surgen en la solución general del sistema. Y esos puntos están contenidos en la recta porque la recta es la recta intersección entre los dos planos. Ahora bien, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide encontrar la ecuación paramétrica vectorial de la recta. ¿Qué información debía leer yo en la ecuación paramétrica vectorial? A ver si se acuerdan de la que se iba a hacer. En la paramétrica vectorial ¿qué información encontraba? Muy bien, un punto contenido en la recta y el vector dirección. ¿Cómo podría hacer para conocer el vector dirección de R? ¿Cómo podría hacer para conocer el vector dirección de R? ¿Qué piensan? Muy bien, excelente, muy bien. ¿Cómo habíamos dicho que formábamos un vector dirección? Un vector dirección, si ustedes se acuerdan, era el vector en sí mismo, era la recta definida en sí misma. Quiere decir que, si yo conozco por ejemplo un punto por acá y conozco otro punto por acá, haciendo la diferencia entre los puntos, puedo conocer el vector dirección y a su vez conozco el vector dirección, conozco los puntos, estoy en condiciones de escribir la paramétrica vectorial. Entonces yo les pregunto, de las infinitas soluciones que tenemos acá, ¿cuántas en realidad me interesan? De las infinitas soluciones que tenemos ahí, ¿cuántas en realidad me están interesando? Dos, perfecto. ¿De dónde van a salir esos dos valores? De para z igual a cero y hago otra solución particular para z igual a uno. Pero ustedes pueden tomar los valores que quieran, ¿estamos? Los resultados siempre van a ser análogos, van a ser distintos, pero análogos. Yo, por ejemplo, si digo que z vale cero, entonces ¿qué voy a decir? Que x vale menos veinticinco séptimos, y vale menos ocho séptimos, y que z vale cero, y este va a ser un punto. Y si digo que z vale uno, el punto dos valdrá en x menos treinta séptimos, en y menos once séptimos, y z uno. Teniendo el punto uno y el punto dos, que conforman o pertenecen a esa recta, ¿qué voy a hacer? Formo el vector, haciendo la diferencia entre los puntos, y que encuentro el vector dirección de la recta. ¿Estamos? Encontrando el vector dirección de la recta, y conociendo un punto, puedo escribir la ecuación paramétrica vectorial. Y acá les voy a indicar dos cositas. Fíjense que acá el vector dirección me quedó cinco séptimos, tres séptimos y menos uno. Yo para no trabajar con números fraccionarios multipliqué todo por siete. De ese modo me quedó cinco, tres y menos es la ecuación paramétrica vectorial. En relación o si la comparamos con la ecuación paramétrica vectorial de la recta en R2. ¿Cómo es esta ecuación paramétrica vectorial de R3? ¿Qué piensan? ¿Es muy distinta? En realidad no es muy distinta. ¿Cuál es la única diferencia? Estamos agregando una variable más. Fíjense acá estamos agregando x, z, acá estamos agregando en el punto una coordenada más, y en el dirección ya que tenemos el punto, que el punto puede ser este o puede ser este, es el punto que ustedes quieran. Recuerden que acá simplemente se tiene que cumplir la condición de que el punto pertenezca a la recta. Y luego tenemos la ecuación simétrica, ¿qué leíamos en la ecuación simétrica? ¿Se acuerdan? ¿Qué leíamos en la ecuación simétrica? Muy bien, exactamente, muy bien, exactamente lo mismo, ecuación simétrica leemos lo mismo. ¿Qué leemos en los denominadores? ¿Qué leemos en los denominadores? El vector dirección, perfecto. Y ¿qué leemos en los numeradores las coordenadas de los puntos? ¿Estamos? Fíjense que acá leemos 5, 3 y menos 7, y arriba leemos menos 25 séptimos, menos 8 séptimos y 0. Fíjense que al igual que antes, la ecuación simétrica de la recta en R3 es igual a la ecuación simétrica de la recta en R2 nada más que le estamos agregando una variable más que es la variable Z. ¿Está claro? Entonces, ecuación general de la recta en R3 no hay, sino que queda definida por la intersección entre los planos, pero sí hay ecuación paramétrica vectorial y sí hay ecuación simétrica. Y por lo tanto, si hay ecuación paramétrica vectorial, este es un ejercicio típico de examen, ¿estamos? Un ejercicio típico de parcial y les voy avisando que, de paso, en un ejercicio como estos, además de evaluar rectas, estamos evaluando sistemas de ecuaciones. Por eso yo es que les digo que es muy raro que haya un ejercicio que diga resolver tal sistema de ecuaciones. Por lo general, sistemas de ecuaciones se evalúa con planos y rectas. Yo después en la guía con el autogestión del mensajito van a ver que hay bastantes ejercicios de este tipo para que practiquen. Pero si entienden el concepto con que hagan 4 o 5 ejercicios ya está. A ver, las filminas están en la audio virtual y las clases, esta clase está siendo grabada, es decir, que apenas terminen la clase también va al drive, así que no se haga un problema por eso. Bien, y ahora que nos queda ver, ahora que ya sabemos cómo definimos a la recta en R3, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo se comportan las rectas en R3, entre esas. Por ejemplo, si yo les digo que me digan de esta recta que está acá y esta otra recta que está acá, ¿cómo dirían que son paralelas, perpendiculares, esta recta y esta otra recta? Muy bien, son rectas paralelas, muy bien, ¿pertenecen al mismo plano? Esa recta y esta recta, si pertenecen al mismo plano, pertenecen a la misma cara, el cubo, ¿bien? Esa recta, con esta recta es paralela. Ahora bien, fíjense, ¿cómo será esta recta que está acá con respecto a esta recta que está acá? ¿Qué les parece? Son todas rectas en R3, esta recta y esa recta, muy bien, son rectas perpendiculares, ¿pertenecen al mismo plano? Sí, también, porque pertenecen a la misma cara del cubo. Ahora bien, ¿qué me pueden decir de la recta R1 que está acá y de la recta de R2 que está acá? ¿Pertenecen al mismo plano? R1 y R2? No, muy bien, R1 se encuentra en esta cara del cubo y R2 se encuentra en otra cara del cubo. Entonces, son rectas que están en distintos planos y a su vez, son dos rectas que nunca van a llegar a tocarse, ¿estamos? Ese tipo de rectas reciben el nombre de rectas alabiadas, son rectas que nunca se cortan y que a su vez se encuentran en distintos planos. Otras rectas que tampoco nunca se cortan son las rectas paralelas. Nada más que la diferencia entre las paralelas y las alabiadas es que las paralelas están en el mismo plano. ¿Se entiende? Bien, eso es algo teórico. ¿Cómo pueden ser las rectas en R3? Pueden ser perpendiculares, como estas que están acá, pueden ser paralelas, pueden ser alabiadas y también pueden ser concurrentes. ¿Qué quiere decir que las rectas sean concurrentes? Son dos rectas que se van a cortar, es decir, pueden tener un punto de intersección, pero no necesariamente el ángulo que forman es de 90 grados. Es decir, tienen un punto de intersección, pero pueden formar un ángulo de 60, de 70, de 80 grados. Bien, simplemente son dos rectas que tienen un punto de intersección. ¿Cómo harían para encontrar el ángulo entre esas dos rectas? ¿Cómo harían para encontrar el ángulo entre esas dos rectas? Muy bien, con producto vectorial o con producto escalar, como ustedes quieran. ¿Estamos? Y si les da el producto escalar 0, por ejemplo, van a decir que las rectas son perpendiculares y el ángulo será de 90 grados. Si el producto escalar les da distinto de 0, bueno, entonces quiere decir que son dos rectas que se cortan, pero formarán otro ángulo entre esas. Los ejercicios que van a encontrar ustedes en la guía son precisamente sobre esto, para que ustedes digan o justifiquen con cálculos cómo son las rectas. ¿Serán rectas paralelas? ¿Serán perpendiculares? ¿Serán concurrentes? Por ejemplo, ¿cuál era el método rápido para saber si dos rectas eran paralelas? Exactamente, Luciana, si dos rectas se cortan a 90 grados, son perpendiculares y concurrentes también, pero si son perpendiculares y concurrentes, les decimos directamente que son perpendiculares. Respecto a otra pregunta que les había hecho, ¿cómo hacemos rápidamente para ver si dos rectas son paralelas? Podríamos dividir las componentes homólogas o ver si hay proporcionalidad entre las mismas. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, el vector 1,2 y el vector 2,4 son proporcionales entre sí las componentes. ¿Se acuerdan? Si las componentes son proporcionales, las rectas son paralelas. Ese sería el ejemplo más corto que ustedes podrían llegar a tener en un ejercicio. En un ejercicio, siempre que les pidan averiguar cómo son las rectas, lo primero que yo les recomiendo que hagan es eso, ver si son paralelas. ¿Bien? Viéndose en proporcionalidad entre las componentes. Si eso es así, las rectas son paralelas y se acabó el ejercicio. Si no, hay que seguir avanzando y ver si pueden ser perpendiculares, pueden ser concurrentes o si pueden ser alaveadas. Vamos a hacerlo directamente con un ejercicio, para que ustedes vean de qué se trata todo esto y después van a poder resolver los ejercicios de la guía. Lo que les dije al último es que lo primero que tienen que hacer cuando tienen que averiguar cómo son las rectas es ver si son paralelas. Para ver si son paralelas, tienen que ver si las componentes son proporcionales entre sí. Si las componentes son proporcionales entre sí, entonces las rectas son paralelas y ahí se termina el ejercicio. Caso contrario, hay que seguir haciendo cálculos para ver si pueden ser perpendiculares o concurrentes o alaveadas. Por ejemplo, dadas las rectas R1 y R2 determinar si se cortan en un punto y yo acá por ejemplo agregaría una consigna que diga clasificar las rectas y encontrar en la medida de lo posible el ángulo de intersección. Eso yo lo agregaría si yo tuviera que modificar la consigna de ese ejercicio de la guía. Quiero que me digan qué ecuación es la que representa R1 y qué ecuación es la que representa R2. ¿Cuáles serán? R1 muy bien paramétrica vectorial excelente y R2 muy bien R2 es la paramétrica cartesiana excelente muy bien dicho todo esto primera pregunta ¿serán paralelas R1 y R2? ¿Cómo haremos para dar unos cuentos de eso? muy bien ¿no? ¿y por qué? perfecto ¿por qué no? me dicen que hay que ver las componentes perfecto ¿en dónde ven las componentes? no son proporcionales me dicen perfecto ¿cómo ven las componentes y de quién ven las componentes? ¿de quién hay que ver las componentes? muy bien en alfa y en lambda y en alfa y en lambda ¿qué componentes están? ¿y a quién le pertenecen? esa es la respuesta muy bien Felipe hay que ver las componentes de los vectores dirección respectivos ¿cuál es el vector dirección de R1? ¿cuál es el vector dirección de R1? 4, 1 y 0 perfecto ¿cuál es el vector dirección de R2? 12, 6 y 3 ¿son proporcionales entre sí? no perfecto entonces primer punto las rectas no son paralelas ya descartamos la primera condición no son paralelas hay que entonces averiguar si son perpendiculares si son concurrentes o son alabiadas ¿cómo vamos a hacer eso? haciendo cálculos y suposiciones es decir ya sabemos que no son paralelas primera cosa entonces ¿qué vamos a decir ahora? vamos a hacer como lo hacíamos en el secundario química y física y vamos a hacer como en el método científico y vamos a plantear una hipótesis ¿bien? vamos a plantear una suposición que después por supuesto como toda hipótesis o toda suposición habrá que verificar la hipótesis o suposición que nosotros vamos a decir ahora es que las rectas si se cortan ¿estamos? vamos a decir que las rectas si se cortan y que si existe un punto de intersección entre esas es decir estoy planteando este química que está acá en donde esta puede ser R1 esta puede ser R2 y voy a suponer que este punto de intersección entre ellas si existe ¿estamos? suposición acuérdense hipótesis suposición es una afirmación las rectas se cortan en un punto yo ahora tendré que averiguar si eso es cierto o si eso no es cierto si llevamos a química o en física nos iríamos al laboratorio y haríamos los alzazos que eso lo vamos a hacer en el segundo cuatrimestre ahora en álgebra ¿qué vamos a hacer? esa parte de experimentación lo vamos a hacer a partir de cálculos matemáticos y así verificaremos una otra hipótesis antes de ver cómo planteamos nuestra hipótesis vamos a hacer un arreglo matemático y vamos a decir que a las dos rectas nos conviene tenerlas expresadas a ambas en su forma de ecuación paramétrica cartesiana a r2 por suerte ya la tengo en su forma de paramétrica cartesiana a r1 la tengo que escribir en paramétrica cartesiana y es sencillo fíjense x igual a menos 1 más 4 lambda y igual a 3 más lambda y z es igual a 1 más lambda por 0 es decir z es igual a 1 y acá bueno yo ya tengo cuánto vale x cuánto vale y cuánto vale z entonces ahora yo les voy a hacer una pregunta a ver si se dan cuenta si yo supongo que las rectas se cortan en un punto si yo supongo que las rectas se cortan en un punto pero que existe el punto de intersección ¿cómo debería ser la x de la primera recta del punto de intersección con respecto a la x de la segunda recta en el punto de intersección cómo deberían ser muy bien perfecto si ese punto de intersección existe entonces este valor de x esta coordenada para x tiene que ser igual a esta otra coordenada para x esta coordenada para y tiene que ser igual a esta otra coordenada para y y esta coordenada para z tiene que ser igual a esta otra coordenada para z eso considerando que el punto de intersección sí existe si esa descomposición o esa hipótesis que yo planteo es así yo estoy en condiciones de igualar todo esto y escribirlo de esa forma fíjense menos uno más cuatro lambda igual a menos trece más doce alfa tres más lambda igual a uno más seis alfa y uno igual a dos más tres alfa lambda y alfa son exactamente lo mismo esto se los aclaro por las dudas son constantes nada más que cuando trabajamos con dos rectas al mismo tiempo para poder diferenciar una recta de la otra cambiamos la letra ¿estamos? pero esto puede ser beta puede ser gamma puede ser phi o puede ser lo que ustedes quieran ¿estamos? lo importante es que lo diferencien la una de la otra entonces ¿qué dijimos? que si las rectas se cortan en un punto estoy en condiciones de plantear esto que está acá y ahora yo les voy a otra consulta más que les voy a hacer si yo quiero saber cuánto vale en x cuánto vale y cuánto vale z en el punto de intersección ¿quién me está impidiendo saber cuánto vale x cuánto vale y cuánto vale z ¿a quién no conozco en estas ecuaciones? ¿a quién no conozco en esas ecuaciones? muy bien a alfa y a lambda perfecto al punto por supuesto que no lo conozco pero para conocer al punto primero tengo que saber cuánto vale en alfa y cuánto vale en lambda entonces ¿qué les parece que podríamos armar acá con alfa y con lambda? ¿qué les parece que podríamos armar acá con alfa y con lambda? podríamos armar un sistemita de ecuaciones muy bien podríamos armar un sistemita de ecuaciones para armar el sistemita de ecuaciones que voy a hacer yo fíjense 4 lambda menos 12 alfa llevo todas las variables hacia un lado de la igualdad luego será lambda menos 6 alfa y luego será 3 alfa igual a menos 1 ¿qué hice acá? simplemente hice un reacomodo a las ecuaciones es decir llevé todas las variables de un lado y dejé del otro lado simplemente los términos independientes ustedes después lean cuando trabajen en su casa y estudien lean estas aclaraciones que yo les dejo acá escritas porque por lo general son resumen de todo lo que yo les estoy comentando entonces yo les pregunto otra cosa más estoy medio hartante hoy con las preguntas pero es para que vayan razonando lo que estamos haciendo nos quedó un sistema de ecuaciones ¿quiénes van a ser nuestras incógnitas acá? muy bien lambda y alfa perfecto ¿cómo debería ser ese sistema de ecuaciones para yo poder obtener valores únicos de alfa y de lambda y después poder conocer el punto? ¿cómo debería ser ese sistema de ecuaciones? debería ser compatible determinado perfecto compatible determinado si el sistema es compatible determinado ¿qué vamos a decir? vamos a decir que alfa y lambda existen y que por lo tanto si existen alfa y lambda existe el punto de intersección y si existe el punto de intersección quiere decir que estoy corroborando verificando la hipótesis que yo plantee ¿estamos? ahora ¿qué pasa si este sistema resulta ser incompatible? ¿qué diríamos? si este sistema cuando lo resolvamos es incompatible todavía no sabemos abrir a eso tenemos que ir por partes no adelantarnos se están adelantando chicos ¿qué pasa si el sistema es incompatible? respondan lo que les estoy preguntando antes de cruzar los puentes si el sistema es incompatible para que vean cómo se adelanta yo les voy a decir que tendrían que haber respondido para que vean cómo se fueron tres pasos más allá adelante y eso habla un poquito de la ansiedad que es común que tengan ustedes y que yo también tengo y todo el mundo pero para que vean que tiene que ser más próxima la respuesta no irnos hacia el último al final del ejercicio si el sistema es incompatible lo que tendrían que haber respondido ustedes es que no hay valores para alfa ni para lambda esa es toda la respuesta después tenemos que ver cómo es el análisis posterior pero la respuesta que ustedes me tenían que haber dicho si yo les pregunto ¿qué pasa si este sistema es incompatible? es no hay solución para este sistema si no hay solución para este sistema quiere decir que alfa y lambda no existen quiere decir que no hay alfa y lambda que logre satisfacer al mismo tiempo las ecuaciones que yo plantee si alfa y lambda no existen pero que el sistema es incompatible entonces quiere decir que yo no tengo nada para reemplazar acá y si yo no tengo nada para reemplazar acá quiere decir entonces que no hay punto de intersección y como no hay punto de intersección y yo antes ya dije que no eran paralelas entonces no me queda más remedio que decir que son alabiadas ¿estamos? pero fíjense todas las cosas que había que decir antes de irse a la conclusión final que me dijeron ustedes ¿qué pasaba si el sistema era compatible y determinado? a ver si entendieron el concepto ¿qué pasaba si era compatible y determinado? a ver cómo me lo responden muy bien si es compatible y determinado alfa y lambda existen perfecto hay valores para alfa y para lambda muy bien si hay valores para alfa y para lambda ¿qué puedo hacer? me voy a x y z reemplazo y veré cuánto vale x cuánto vale y cuánto vale z existe el punto de intersección muy bien esos son los procedimientos y los pasos que tienen que seguir ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta cómo tienen que hacer el análisis? bien ¿qué vamos a hacer entonces ahora? vamos a salir de la duda no sé si alguien se estuvo viendo los pdf pero vamos a salir de la duda a ver qué hacemos con este sistema de ecuaciones vamos a armar nuestro sistema de ecuaciones como hacemos siempre matriz principal y matriz ampliada acá nos queda 4 y menos 12 1 y menos 6 0 porque alfa acá vale 0 y 3 lambda acá vale 0 y alfa vale 3 términos independientes menos 12 menos 2 menos 1 menos 12 menos 2 y menos 1 ¿de qué tamaño quedó la matriz principal? ¿de qué tamaño será la matriz principal? 3 por 2 muy bien ¿cuál es el máximo rango que puede tener la matriz principal? 2 excelente ¿de qué tamaño es la matriz ampliada? 3 por 3 muy bien ¿cuál es el máximo rango que puede tener la matriz ampliada? 3 perfecto entonces yo les pregunto ¿cuál debería ser el rango de ambas matrices para que el sistema sea compatible? 2 perfecto a ver 2 o 3 acá hay dudas acá hay mezcla de respuestas 2 o 3 2 muy bien porque si la matriz principal tiene el rango 2 y la matriz ampliada tiene el rango 2 hay solución y a su vez hay otra cosita más ¿cuántas variables tenemos acá? ¿cuántas variables o cuántas incógnitas tenemos acá? 2 que son alfa y lambda muy bien entonces fíjense una cosa si el rango de la matriz principal es 2 el rango de la matriz ampliada es 2 y a su vez tengo 2 variables tengo 2 2 y 2 y por Rochefrovenios eso me estaría indicando que estoy en un sistema compatible determinado ¿estamos? ¿bien? ¿en dónde tengo que poder leer toda esa información? en la matriz reducida por filas como hacemos siempre entonces empecemos a reducir hagamos lo vamos a hacer rápido porque ustedes saben cómo se reduce pero para que vean más o menos los pasos lo primero que yo hice acá fue invertir filas para tener mi primer elemento conductor después este 4 lo hice 0 aplicando esa operación elemental después al 12 lo multipliqué por la fila o sea la fila 2 la multipliqué por un 12 pero al 12 convertirlo en 1 y tener mi segundo elemento conductor y luego al menos 6 y al 3 lo convertí en 0 aplicando estas dos operaciones elementales de filas ¿estamos? una vez que apliqué las dos operaciones elementales de fila fíjense qué pasó después con los términos independientes vayan recordando que todas las operaciones elementales al mismo tiempo se van a ir aplicando los términos independientes fíjense cómo quedó entonces la matriz reducida por filas tanto en la principal como en la ampliada ¿de qué rango terminó quedando la matriz principal? 2 ¿cómo terminó quedando la matriz ampliada? ¿de qué rango terminó quedando la matriz ampliada? también terminó quedando el rango 2 porque se hizo toda una fila nula ahora bien ¿cuántas variables dijimos que teníamos? 2 por lo tanto el sistema es compatible y determinado quiere decir que alfa y lambda tienen valores que son únicos ¿en dónde voy a leer los valores de alfa y lambda que son únicos? ¿en dónde voy a leer esos valores? de alfa y lambda que son únicos ¿en dónde los voy a leer? en las filas la matriz reducida por filas ¿alguien se anima a escribir la segunda fila completa para ver cómo es? la segunda fila completa ¿cómo será la segunda fila completa? 0 lambda lambda más una alfa igual a menos un tercio muy bien 0 lambda más una alfa igual a menos un tercio de ahí sé entonces que alfa es igual a menos un tercio ¿y qué dice la primera fila? 1 esta verá lambda 1 lambda más 0 alfa es igual a menos 4 de acá sé entonces que lambda es igual a menos 4 ¿qué dijimos entonces? es compatible determinado alfa y lambda existen perfecto ¿qué hacen? suelen hacer ustedes en los parciales a veces cuando se equivocan dicen que esto es el punto y ahí terminan el ejercicio y eso es error conceptual entonces ahí eso sí no se considera ningún puntaje ¿no? porque eso es error conceptual ¿qué hay que hacer con alfa y con lambda una vez que los tenemos? no es que termine ahí el ejercicio ¿qué hacemos con alfa y con lambda una vez que nos encontramos? muy bien los tengo que reemplazar en x y y z que yo escribí antes pueden hacer lo que ustedes quieran pueden utilizar tanto lambda o pueden utilizar alfa les tiene que dar lo mismo de las dos formas fíjense que yo por ejemplo acá utilicé lambda entonces escribo menos 1 más 4 por menos 4 menos 17 3 más menos 4 medio menos 1 y z no dependía de lambda es decir que vale 1 ¿y qué es esto que estoy encontrando acá entonces? menos 17 menos 1 y 1 ¿qué es eso entonces que estoy encontrando acá? es el famoso punto de intersección son las coordenadas del punto de intersección quiere decir entonces que estas rectas no eran paralelas tampoco eran alabeadas sino que efectivamente se cortan en un punto y ese punto es el punto menos 17 menos 1 y 1 quiere decir entonces que la hipótesis que yo planteé al principio era verdadera pero que las rectas se están cortando ahora lo que nos quedaría averiguar es si las rectas se cortan en este punto si son perpendiculares o si son concurrentes alguien puede sacarme de la duda si son perpendiculares o son concurrentes ¿qué podrían decirme? ¿son perpendiculares o son concurrentes? ¿alguien se anima a responder esa pregunta e ilustrarme al respecto? exactamente con producto escalar a ver hagan el producto escalar y díganme una respuesta práctica aquí ¿son perpendiculares o son concurrentes? acá les dejo el dato de las dos rectas ¿son perpendiculares o son concurrentes? ¿qué tendrían que hacer? acá me dicen producto vectorial acá me dicen producto escalar hay división de resultados o de respuestas en el chat muy bien Sabrina muy bien Agustín ¿cómo se dieron cuenta de que son concurrentes? ¿cómo se dieron cuenta de que son concurrentes? ¿cuánto les dio el producto escalar? quiero que lo hagan chicos no quiero que me cuenten quiero que lo hagan y me digan como ingenieros el resultado del producto escalar es tal valor y por eso las restas son concurrentes o son perpendiculares o son paralelas lo que sea pero eso es lo que yo quiero de ustedes que me digan no, el producto escalar lo hacían por eso no son perpendiculares tienen que acostumbrarse a esa practicidad las vuelvo a consultar ¿son perpendiculares o son concurrentes? bien justificada la respuesta como corresponde para estudiantes de ingeniería ¿son perpendiculares o son concurrentes? ¿cómo hacen el producto escalar entre las dos rectas? ¿cómo hacen el producto escalar entre las dos rectas? no les voy a decir eso ¿cómo hacen el producto escalar entre las dos rectas? quiero respuestas concretas muy bien chicas todo lo que están diciendo pero quiero una respuesta concreta muy bien Felipe pero quiero una respuesta concreta ¿cuál es el producto escalar entre las dos rectas? no quiero definiciones quiero una respuesta concreta ¿cómo es el producto escalar entre las dos rectas? lo que me tendrían que decir que no sé por qué no me lo están diciendo es el producto escalar entre el vector 4, 1, 0 y el vector 12, 6 y 3 muy bien Martino perfecto esa es la respuesta que yo estaba buscando esa es la respuesta muy bien Felipe esa es la respuesta que yo estaba buscando producto escalar igual a 54 ¿de dónde salió ese producto escalar igual a 54? producto de hacer el producto escalar entre este vector de dirección y este otro vector de dirección eso da 54 ¿qué les parece a ustedes? es distinto de 0 por lo tanto no son perpendiculares sin embargo ¿se cortan o no se cortan en un punto? ¿se cortan o no se cortan en un punto? ¿bien? se cortan en un punto perfecto se cortan en un punto que es el punto menos 17 menos 1, 1 pero no son perpendiculares ¿cómo sé que no son perpendiculares? porque el producto escalar dio distinto de 0 entonces son concurrentes ¿cómo harían ustedes? que lo van a hacer para la clase que viene y me lo van a tener resuelto ¿cómo harían ustedes entonces para decirme bueno son concurrentes y se cortan en ese punto ¿qué ángulo forman entre esas las rectas? ¿qué deberían hacer o qué se les ocurre que podrían hacer? si diera 0 el producto escalar son perpendiculares exacto me dice Felipe pueden despejar el ángulo desde el producto vectorial muy bien también lo pueden despejar desde el producto escalar y por supuesto que es distinto de 90 grados recuerden que el ángulo lo pueden despejar también desde el producto escalar chicos ¿estamos? no hace falta que se vayan al vectorial utilicen directamente el coseno del ángulo y despejan ¿estamos? bien este ejercicio y acá termina el ejercicio porque fíjense que acá sí pide muchas cosas primero vimos que no son paralelas después vimos que no son alabeadas después vimos que se cortan en un punto y después al último recién vimos que se cortan en un punto y que son concurrentes es decir se cortan y forman un ángulo entre ellas ¿estamos de acuerdo? fíjense todo el análisis que hicimos son ejercicios largos son ejercicios de parcial y son ejercicios de examen y tienen que poder estudiarlos y analizarlos como yo siempre les digo ahora termina el tema de rectas en R3 nos queda empezar con planos que eso lo vamos a ver directamente la semana que viene como corresponde porque ustedes empezaron con planos hoy en la parte teórica ahora yo lo que voy a hacer es subirles la clase para que ustedes la vean una y otra vez en la clase sobre todo los que no participan tanto o por ahí que veo que les cuesta corresponder algunas cositas que no es que los rete nada que yo me pongo en estado efusivo se puede decir porque quiero generar en ustedes esa practicidad sobre todo cuando son preguntas simples que el producto escalar o el producto vectorial ¿estamos? es eso simplemente me dice Felipe si puede ser que el ángulo sea de 17 grados o sea que no lo tengo calculado pero me parece que en algún momento lo calculé puede ser que si sea ese el ángulo ¿bien? con los módulos y el producto escalar puede ser que si sea Felipe no lo tengo acá manual resultado pero puede ser que esté bien no debería estar mal si los cálculos están bien hechos entonces bueno ¿qué queda entonces para la semana que viene? para el martes que viene queda entonces que ustedes resuelvan los ejercicios de rectas en R2 y en R3 que yo ahora les voy a indicar por autogestión así directamente los ven de ahí la primera hora del martes vamos a ver dudas de rectas en R2 y en R3 y lo que quede de la clase del martes que será una hora más más la clase del miércoles la semana que viene vamos a hacer planos y la otra semana va a ser el cuestionario de práctica y el simulacro más consulta porque el parcial lo tienen el 18 de marzo así que estamos súper bien con los tiempos para que se pongan al día con la materia y sobre todo aprovechen que las clases están grabadas y que están en el drive para que vuelvan a ver todo lo que yo les estoy diciendo pero acuérdense que cuando solo desarrollo los ejercicios les digo mucho del teórico también si ustedes no tienen el teórico no pueden hacer el práctico eso es fundamental que lo sepan ¿alguna duda sobre la clase de hoy? eso es lo que hemos visto hoy algo que quieran consultarme algo que quieran preguntar dice ¿qué pasa si el sistema ¿qué pasa si el sistema da compatible indeterminado? bien habría que analizar hablando si las condiciones están dadas para tener un sistema compatible indeterminado cuando el sistema es compatible indeterminado cuando el número del rango de la matriz principal es igual a la matriz ampliada pero es inferior a la cantidad de variables y yo acá estoy viendo que al tener más ecuaciones que variables el único modo para que pase lo que vos decís es que el rango de la matriz principal sea 1 y el rango de la matriz ampliada sea 1 porque solamente de ese modo tendría un rango inferior al número de variables que es 2 para que eso suceda tendría que haber dos filas nulas y si hay dos filas nulas entonces prácticamente el ejercicio no tendría sentido ¿no estamos? porque quiere decir que no podría estar encontrando el valor de las variables así que no es una situación que se nos suele presentar en este tipo de ejercicios un sistema compatible indeterminado para matrices rectangulares de ese tipo ¿bien? así que no te estoy ignorando ¿viste? muy bien ¿estamos chicos? ¿alguna otra duda que quieren consultar? bien acá Julián calculó el ángulo también y es 17 con 70 perfecto muy bien entonces él se corta en ese punto y a su vez son concurrentes cortándose y formando un ángulo de intersección de 17 grados casi 18 ¿alguna otra duda más que quieran consultar el simulacro va a ser el martes 11? sí porque es el día que tenemos más tiempo tenemos más clases simulacro para que se aprendan digamos como hacer el parcial y demás me dice siempre vamos a tener un rango 2 en planos claro siempre cuando tengan que trabajar en este tipo de ejercicios la recta manera 3 vamos a trabajar de rango 2 y rango 2 cual lo sumo puede ser que sea incompatible eso sí puede ser que pase y cuando tengan ejercicios de recta en r3 como máximo van a tener un sistema de ecuaciones de 2 por 3 nada más no van a tener algo más grande que esto simplemente va a ser de ese modo ¿bien? ¿el cuestionario obligatorio se abre ante el simulacro? el cuestionario obligatorio yo se los voy a habilitar para que ustedes lo hagan como ustedes quieran va a quedar habilitado toda una semana para que ustedes lo resuelvan como práctica para que ustedes quieran y puedan estudiar para el parcial el simulacro sí va cerrando la clase pero el cuestionario va a quedar abierto todas esas cosas así las voy a ir informando a medida que nos acerquemos a las fechas bueno ¿estamos? ¿esa cuestionario tiene tiempo para hacerlo? no, no, no el cuestionario se lo voy a dejar totalmente libre el cuestionario se lo voy a dejar totalmente libre para que ustedes usen el tiempo que ustedes quieran lo hagan cuando ustedes quieran simplemente es para que vean ejercicios modelo de parcial nada más no, también van a tener muchos intentos para poder realizarlo no hay problema con eso y en el simulacro ahí sí vamos a adoptar las condiciones del parcial pero bueno con eso tenemos tiempo por suerte estamos re bien chicos con los temas así que bueno pues bueno los dejo para que vayan a descansar no sé si tienen clases después de algo o no pero bueno quienes no tengan clases vayan a merendar vayan a descansar hagan los ejercicios y cualquier cosa me consultan por mail o el martes que viene directamente a la clase de consultas Lautaro sí, Lautaro te escucho en la duda acá me habías preguntado acá me preguntan si te va mal en el simulacro no pasa nada no pasa nada si te va mal en el cuestionario del simulacro no pasa totalmente nada recuerda que es solamente práctica ahí tenés a ver Lautaro y todo el micrófono sí, sí ahí está tengo una duda ¿por qué cuando se hizo el producto escalar usaron los valores puede bajar a donde sacamos lo acá ahí claro ¿por qué se usó el 4 de landa y no cuando ya teníamos el valor de la incógnita? a ver cuando nosotros hicimos producto escalar de las dos rectas tenemos que hacerlo sí o sí con los vectores dirección de las rectas el valor de las incógnitas alfa y landa no tienen ninguna relación con el vector dirección eso es lo primero que tienes que tener presente el valor de alfa y de landa se utilizan para calcular las coordenadas x y z del punto de intersección ¿estamos? para que no confundas punto con vector ¿estamos? alfa y landa únicamente se utilizan en el caso de que existan para calcular el valor de x de y y de z del punto de intersección es eso es un punto son coordenadas de un punto para ver si las rectas son perpendiculares yo ahora no tengo que ir a los puntos para ver si las rectas son perpendiculares me tengo que fijar en el vector dirección de las rectas ¿estamos? vector dirección de una recta y vector dirección de otra recta puedo recordar que los vectores dirección son los vectores que prácticamente definen a la recta en sí misma ¿en dónde leo los vectores dirección para ser el producto escalar? en la ecuación paramétrica vectorial y en la ecuación paramétrica cartesiana pero su producto escalar fue 4, 1, 0 por 12, 6 y 3 son los coeficientes alfa y lambda no tienen que ver con estos números que están acá sí, entendí no, me he perdido sí, sí, entendí perfecto perfecto no, por favor muy bien bien ¿alguien más? ¿alguna otra consultita o algo que quieras plantear? bien parece que no entonces muy bien bueno entonces será entonces hasta el martes que viene ¿no estamos? bueno nos vemos chicos entonces chau chau hasta el martes que viene igualmente chicos